Ya ha sido estrenado el reciente capítulo 15 de la temporada 4 de Nanatsu no Taizai, uno de los episodios más esperados por la comunidad, principalmente por quienes no son lectores del manga y solamente son espectadores del anime, ya que quedaba la duda de saber si realmente Elizabeth había muerto tras el impacto de una roca en el final del capítulo 14, pero no fue así. Falsa alarma, Elizabeth se encuentra con vida y nos seguirá acompañando en lo que resta de la temporada final. No puedo creer que sigas con vida, yo te vi morir, sufrí por ti, lloré por ti. Sin embargo, tampoco es que se encuentre a salvo, ya que su maldición ha vuelto a ser activada y el peligro de su inminente muerte aún acecha. Y bueno, como cada semana, bienvenidos una vez más a un review del capítulo número 15 y el adelanto del capítulo 16. El episodio de hoy nos muestra cómo Elizabeth logra ser salvada por Merlin, rápidamente antes de que sucediese lo peor. La razón de su casi muerte es debido a que la maldición del ciclo perpetuo del renacimiento ha sido restaurada. La solución más lógica es que Meliodas vuelve a erradicar la maldición como lo hizo anteriormente, pero es inútil, la maldición se restaura una y otra vez. La razón por la cual no pueden destruir la maldición es debido a que el rey demonio aún sigue con vida. Y la gran pregunta, si está vivo, ¿dónde está? No puede materializarse en algún animal o en algún humano común y corriente, ya que su gran poder requiere de un recipiente con mayor nivel. Meliodas presiente y sabe que existe otro sujeto que puede servir como contenedor del rey demonio, y ese es nada más y nada menos que su propio hermano, Seldris. Pero previamente el episodio también nos muestra el regreso de Chandler y Cusack. Aunque no es un regreso exactamente, ya que siempre estaban ahí, sobrevivieron después del ataque de Mael y volvieron a separarse, encontrando los 10 mandamientos. Sin embargo, Cusack termina asesinando a Chandler, ya que este es un obstáculo para Cusack, cuya intención es convertir a Seldris en el próximo rey demonio. Y aquí, amigos espectadores del anime, hubo una censura tremenda con respecto al manga. Ya se veía venir de alguna manera esta censura a la verdad, ya que en el manga las viñetas de la muerte de Chandler son muy pero muy sangrientas. Y más sangrientas aún también lo son la muerte de Cusack a manos del rey demonio. Sin embargo, la aparición del rey demonio no es la única amenaza, ya que también apareció Indura, la enorme bestia más temida. Esto invocaría a que el resto de los pecados capitales unan sus fuerzas para poder hacerle frente, excepto Meliodas y Elizabeth, quienes juntos deciden enfrentar por su cuenta al rey demonio. Scannor, por su parte, ahora sin el poder consigo, iría rápidamente también hacia el reino de Leones junto con Hawk para avisarles a los presentes sobre la terrible amenaza que se aproxima. De esta manera, mientras el rey iba a llamar a los caballeros sagrados para evacuar a todos, parecía que al volver, Scannor no se sentía muy bien que digamos, pareciendo que le quedaba muy poco tiempo de vida, suplicándole también a Mael que si lo podía escuchar, que le prestara su fuerza una vez más. Por otra parte, el combate entre Meliodas y el rey demonio Zeldris está a punto de entrar a su clímax en este próximo capítulo. De esta manera, ¿qué es lo que veremos en este próximo episodio? El capítulo 16, bajo el título de La Última Batalla, el episodio adaptaría el manga número 314 y 315 con el mismo nombre. Un breve resumen del episodio nos detalla lo siguiente. Continúa la batalla entre Meliodas y el rey demonio. Truenos y rayos se elevan en el campo de batalla. El conflicto que habría comenzado entre la deidad suprema y el rey demonio aún 3000 años después, y esto no ha terminado todavía. Meliodas pregunta a su padre si es que éste tendría alguna idea de cuánta sangre ha derramado por sus ciegas ambiciones malvadas, mientras que el demonio indura también es una gran amenaza que pone en peligro a los pecados capitales. Mientras que Van, el pecado de la avaricia, recupera su tesoro sagrado. Fin del resumen. Básicamente, este episodio nos mostrará entonces la intensa batalla de Meliodas contra Zeldris, rey demonio. Es momento de que Meliodas también afrontara su destino dando golpes con miles de emociones ante este nuevo villano. Vamos a ver pelear también a Elizabeth, o bueno, defenderse del rey demonio. Por otra parte, ¿qué pasará con Escanor? Él no se encuentra absolutamente nada bien. Un mortal como él ha utilizado el poder máximo al mediodía en regulares ocasiones. Por lo tanto, podríamos decir que su cuerpo ha llegado al límite y ahora está pagando las consecuencias. Sin embargo, el aún valiente Escanor entrará al campo de batalla y no se quedará únicamente como un mensajero. Su deber sigue siendo servir a Britannia hasta sus últimos días. Además, como vimos en el episodio, ha lanzado una petición al arcángel Mael para que éste pueda prestarle su poder una vez más. Poder que obviamente llegará eventualmente a León del Orgullo, pero no en el próximo capítulo, quizá en uno o dos más. Pero eso sí, amigos que solo ven el anime, vayan alistando los pañuelos porque se acerca uno de los momentos más impactantes de los Siete Pecados Capitales. Un momento que ha marcado las emociones de muchos incluso al día de hoy, pues nuestro buen Escanor tiene ya los días contados. Y mientras todo esto acontecería, en algún otro lugar, los pecados capitales restantes también estarían luchando contra la temida bestia Indura invocada por el rey demonio. Aunque esta también liberó un montón de otras bestias similares a Indura. Aunque en realidad, estas criaturas reaccionarían a la sensación de correr peligro por ser asesinadas. Dándonos a entender de inmediato que estas cosas serán en realidad Induras bebés. Por ende, todos intentarían detenerlas antes de que se esparcieran por toda Britannia. Mientras también deben detener a la Indura más grande, la que hemos visto en el episodio. Pero la más grande dificultad es que son muchísimas de estas criaturas. La solución sería el tesoro sagrado de Ban. Esta tiene la forma de un bastón ornamentado de cuatro secciones unidas entre sí por unas cadenas. Con los extremos siendo unos picos. Este es el último tesoro sagrado revelado en la serie. Y esta habilidad única eleva todas las capacidades físicas y mentales de Ban a su máximo nivel. Cada uno de los pecados capitales, como sabemos, tiene un tesoro sagrado. Son armas especiales entregadas en persona por Valtraliones, el rey del reino de Liones. A cada miembro de los siete pecados capitales. Estas armas son diferentes a las normales porque no pueden ser usadas por cualquiera. Le otorgan también al usuario el acceso a una cantidad abrumadora de poder. Recordemos también que después de la traición de los siete pecados capitales hace diez años, algunos de los tesoros sagrados se perdieron. Por ejemplo, la espada de Meliodas fue vendida para financiar su negocio en el Borhat. El arma de Ban había sido robada después de que se dejara capturar intencionalmente hace cinco años atrás. Y Dianne perdió también a Gideon por razones desconocidas hasta que más tarde la recuperó en Beysel. Por su parte, King, Gowther, Merlin y Escanor permanecieron en posesión de sus respectivos tesoros sagrados. La lanza espiritual Chastifold de King, el arco gemelo Herrit de Gowther, la estrella de la mañana Aldan de Merlin y el hacha divina Rita de Escanor, respectivamente. Solo faltaba el tesoro de Ban. Y pues, en este próximo episodio finalmente nos lo darán a conocer. Y bueno amigos, hasta aquí el adelanto del próximo capítulo número 16. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.